Son más de 60 compañeros que están afectados a su función en Fiscalía de Estado de la provincia. Estamos ante un hecho histórico. Yo creo que en 15 años que tengo en la Administración Pública, es la primera vez que los compañeros de Fiscalía de Estado, tanto personal administrativo como personal profesional, el cuerpo de abogados, se ha sindicalizado a partir de una consigna que tiene el objetivo directo de la equiparación salarial con los trabajadores de Asesoría General de Gobierno. Son trabajadores que vienen reclamando desde hace largo tiempo el reconocimiento de una tarea específica que tiene que ver con el asesoramiento constitucional, puesto que son abogados que cumplen funciones full time y que prestan la misma función y la misma tarea que Fiscalía, que Asesoría General de Gobierno. Sin embargo, hay un desfasaje salarial que los trabajadores consideran necesario de recibo, readecuar esta situación para no entrar en una situación de desigualdad o de desequilibrio en lo que hace el derecho laboral. En este sentido, se han acercado los compañeros sindicalizados, la base obrera sindicalizada de Fiscalía de Estado, han designado delegados, los cuales nos acompañan, y que a partir del consenso generalizado de todos los obreros de Fiscalía de Estado han decidido, a partir del silencio y el ostracismo de la Administración para dar respuesta a un reclamo que consideramos absolutamente legítimo, han decidido por primera vez sindicalizarse y han tomado, a partir de una intimación que hemos efectuado el 31 de agosto pasado, han tomado la decisión de que el próximo miércoles, mediante Asamblea, inicie el quite de colaboración. Esto, para la prensa y para las estructuras administrativas, es un hecho histórico, pues muchos van a tratar de hacer memoria y nunca van a recordar cuándo Fiscalía de Estado tomó una medida de esta magnitud, precisamente por la falta de respuesta por parte de la patronal, en atender un reclamo que, insistimos, es un adicional que se le está abonando regularmente a los trabajadores de Asesoría General de Gobierno, y el resto de los trabajadores de Fiscalía de Estado que cumplen la misma función para la misma patronal, con la misma carga horaria, nos encontramos con que han hecho oídos sordos y a la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta. Así que, en virtud de que los compañeros han decidido ya que el tiempo era suficiente para que la administración responda, hoy los hemos convocado a los medios, a los fines de informarles, que Fiscalía de Estado va a entrar el próximo miércoles en estado de alerta, y se iniciará el desarrollo del conflicto, y se tomarán las medidas de acción directa, que se irán resolviendo en la Asamblea a medida de que esta situación continúe o se agrave.